Este lunes inició la tercera semana de aplicación de la segunda dosis de vacunación contra el COVID-19. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció que el crucero Managua y Matagalpa serán los lugares donde se continuará inoculando este martes la vacuna. Pedro Altamirano, héroe nacional, y en el crucero a las 10 de la mañana en el Centro de Salud Matagalpa. Estamos mañana también en el SILAIS, en el Auditorio Policlínico, y avanzamos. Son segunda dosis de esta vacuna protectora y segunda dosis en estas jornadas de vacunación voluntaria que vamos desarrollando en todos los municipios del país. Siempre en temas de salud y con respecto a los reportes de epidemiología, el MinSA reconoció un aumento en casos de dengue en comparación a la última semana. La edad epidémica, los números de epidemiología, tenemos un aumento en relación a la semana anterior. En el dengue y vamos a atenderlos, hay 13 casos positivos según los laboratorios del MinSA. En neumonía, 5% menos casos y menos del 75% de fallecidos. Y en malaria tenemos 5% más que la semana anterior atendiéndolos y no hay fallecidos por leptospiosis, son 78 casos positivos en lo que va del año. Y tenemos también en influenza solo un caso positivo, gracias a Dios, influenza B, en lo que va del año. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.